Todos, en alguna etapa de nuestra infancia, tuvimos aquella inquietud por estar viendo caricaturas, muchas veces solo por entretenimiento, ya que probablemente nadie ponía mucha atención al mensaje que éstas transmitían. Pero es sumamente raro que muchas caricaturas infantiles hayan tenido rasgos muy extraños, que si nos ponemos a profundizar en ello, podemos llegar a la conclusión que esos rasgos no son pertinentes para caricaturas infantiles. Es por eso que en este top se mencionarán las cuatro caricaturas infantiles más extrañas de la televisión. Cubis fue una caricatura que muchos recordarán. Basado en un mundo de colores y figuras geométricas, en esta serie podrías aprender aspectos educativos y morales, pero una gran crítica que se le hizo fue a la apariencia, en especial de uno de sus personajes. Si bien la apariencia de todos en ese lugar podría inquietarte, quiero hacer referencia a la apariencia del cubo color azul, ya que fue el que causó más polémica, debido a que en base a la forma de sus ojos, su mirada, sus diálogos, todo hacía referencia a que posiblemente utilizaba drogas. Y claro está que esta situación no salió nunca a la luz, pero justo cuando los rumores se expandían, fue cuando dejaron de transmitir la serie. JJ el avioncito duró mucho tiempo al aire, inclusive llegó a ser de las caricaturas más populares de Discovery Kids, pero no hace falta ser un genio para notar que hay algo raro en los personajes, así es, tienen rostro de una persona real. Si bien nunca se supo el por qué los aviones tenían rostros de personas reales, se sabe que ese acontecimiento inquietó a muchos padres y niños, inclusive hay relatos de niños que cuentan cómo tenían pesadillas después de ver la serie, y en esas pesadillas solían ver esos rostros de personas reales, los cuales aparecían en la serie. Teletubbies fue una serie infantil, la cual no ocupa presentación, su polémica fue más que grande, ya que hace falta ver tan solo 10 minutos de cualquiera de sus capítulos, para darte cuenta que sus personajes promueven conductas homosexuales, y ese tipo de actos hicieron que muchos padres tomaran cartas en el asunto. Si bien no se sabe cómo fue que su popularidad creció tanto, sabemos que hasta la fecha aún siguen transmitiendo muy de vez en cuando algunos de sus capítulos. Lo extraño es que no solo está la cuestión de promover conductas homosexuales, sino que también existe una teoría con bases muy sólidas de lo que significa cada cosa en esa serie. Dicha teoría te la cuento en uno de mis anteriores videos, si quieres verlo te dejo el enlace en la descripción. Con todo y polémica, la serie se transmitió por mucho tiempo, e inclusive como ya lo comenté, aún se sigue transmitiendo. Thomas y sus amigos fue una serie basada en locomotoras, o trenes, como quieras llamarlos, y en una relación muy grande, puedes notar que así como la serie J.J. el avioncito, en la serie de Thomas, también utilizaban esa característica de los rostros de personas, o algo así, solo que los rostros de esta serie eran mucho más tétricos. Ver lo gráficos, que eran los gestos de los rostros de las locomotoras, inquietaba a más de uno. Sin duda, para muchos chicos, el tan solo hecho de que transmitieran la serie de Thomas y sus amigos a altas horas de la noche, era una tortura. A esos rostros y gestos extraños, puede sumarle que cada uno tenía un movimiento de sus ojos muy extraño, que resultaba en que cada personaje causara aún más miedo. Con la llegada de internet, acudieron muchas teorías de la serie, las cuales tú mismo puedes ponerte a leer, y verás que muchas de ellas son, en verdad, inquietantes. Sin duda, la serie infantil, que fue la más extraña de todas, y que a pesar de todo, duró mucho tiempo al aire. Como podemos notar, cuando éramos niños, muchas veces veíamos caricaturas que ahora, si nos ponemos a analizar en ellas, puede resultar que tengan características sumamente extrañas, y no exactamente aptas para niños. Dale like a nuestra página de Facebook, y sígueme en Twitter. Suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!